Espero que a Santa le gusten las galletas caseras. Las dejaré aquí. ¿Santa? ¿Realmente eres tú? ¡Es increíble! ¿Dónde está mi polvo mágico? ¿Mágico qué? ¡Feliz Navidad, chicas! ¡Wow! ¡Siempre quise mi propio dron! Ahora puedo espiar a mis vecinos. Esto es de alta tecnología, ¿eh? ¡Rayos! ¡Es seguro que es bueno! Mejor que mi pequeño avión de papel. Podría haber hecho esto yo misma. Me pregunto si todavía vuela. ¡Vete, pequeño! ¡Ah! ¡Casi me sacas el ojo! ¡No lo quiero! Esta vez tendré más cuidado. ¿Lista? ¡Y despega! ¿En serio, Kylie? No quiero volver a ver esto nunca más. ¿Es una broma? ¡Estúpido avión de papel! Me siento mejor ahora. ¿Quieres jugar con mi dron? ¡Preparada para el despeque, capitana! ¡Cuidado, Olivia! Realmente es suave, ¿eh? ¡Cuidado! Creo que estoy acostumbrándome a esto. Vamos a llevarlo un poco más alto, Olivia. ¡Estamos siendo invadidos! Oh, solo es un dron. ¿No sabe ella que esto es un peligro para la salud? ¡Estúpido alienígena! ¡Estoy haciéndoles un favor a los humanos! ¿Puedes creerle a ese chico? Oye, nos encanta una buena cesta de frutas. Las manzanas verdes son mis favoritas. ¡Ay! ¡Mi diente! ¡Esta cosa es tan dura como el plástico! ¡Qué regalo tan terrible! Me pregunto si esto es mejor. ¡Súper jugosa! ¡Lo que me da una idea! ¿Alguien quiere carámelos duros? ¿Cómo hiciste eso? ¡Ahora rojo! ¡Una barra crujiente de Kit Kat! ¡Esto es mucho mejor que una manzana! ¡Déjame probar esto! ¿Qué? ¡No puedo comer tachuelas! ¡De acuerdo! ¡Una vez más! ¿En serio? ¡Todo lo que obtengo son cosas para mi oficina! ¡Intentaré esto una vez más! ¡Este maíz ni siquiera está reventado! ¡Me quedaré con estos! ¡Bien! ¡Al menos tengo chocolate! ¿Qué es esto? ¿Un lindo muñeco de nieve? ¡Me pregunto qué hay adentro! ¡Yo iré primero! ¡Ay! ¡Muy adorable! ¡Y este es aún más lindo! ¡Es como si esto no tuviera fondo! ¡Oh, rayos! ¡Tenemos uno grande! ¡Tu pata está atascada! ¡Oye! ¡Ouch! ¡Oh, me encanta! Supongo que abriré el mío entonces. ¿Qué es esto? ¿Qué tan mal me porté este año? ¿Siento algo más? No, solo más juguetes de popó. ¡Esto es ridículo! ¡Oh, Dios! ¡No puede ser! ¡Simplemente no puedo creer esto! ¡Un trozo literal de carbón en mi calcetín! ¿Qué tan mal te portaste? ¡No te preocupes! ¿No sabías que el carbón puede blanquear tus dientes? Parece que está activado. Y después de un par de minutos, ¡esas perlas brillarán como nuevas! ¿Bonitos, no? ¡Rayos! ¡Mira cómo brillan esas cosas! ¡No puedo dejar de sorreír ahora! ¿Hay algo mejor que la crema chantilly? Bueno, quizás un elegante pastel de Navidad. ¡Seguro que se ve delicioso, ¿verdad? ¿Quieres ver algo sombroso? ¡Extreme un poco de crema en tu mano! ¡Está bien! ¡Mucha crema! ¿Sí? ¡Bum! ¡Por favor, aterrice mi boca! ¡Viene! ¿Estás bien, Kylie? ¿Qué piensas? ¡Te verás mejor con estos! ¡El parecido es asombroso! ¡Ju-ju-ju-ju, bebé! ¿Crees que debería probar esto? ¡Le vendría bien algo extra! ¡Es como una tormenta de nieve cremosa, ¿ves? ¡Ahora será mucho mejor! ¡Así puedo oler todo el azúcar! ¡Oh, sí! ¡Deja que te ayude! ¡Oh! ¡Parece que Olivia recibió un facial gratis! ¡No puedo creer que hayas hecho eso! ¡Todo en nombre del espíritu navideño! ¡Esta chica santa seguro que tienen un buen sentido del humor! ¡Feliz Navidad para mí! ¡Hay como mil dólares aquí! ¡Soy asquerosamente rica! ¿Es eso realmente necesario? ¡Voy a hacer como diez rondas de compras! ¡Por supuesto! ¡Desearía poder ser tan fabulosa! ¡Muy bien! ¡Lo entendemos! ¡Lo entendemos! ¡Es mi turno! ¿Qué es esto? ¡Ni siquiera es dinero real! ¡No puedo comprar con esta cosa! ¡Ves! ¡Se dobla a la mitad! ¡Aunque al menos puedo comerlo! ¡Ese chocolate no está nada mal! Realmente podría usar algunos más de estos ¡Es hora de ponerse a trabajar! Si quieres más de algo ¡Tienes que esperar a que crezca! ¡Está sucediendo! ¿Ves? ¡Mis pequeños bebés! ¿Y después de poco tiempo? ¡Listo! Dicen que el dinero no crece en los árboles Solo se necesita un poco de paciencia Vuelo un día de compras acercándose No te preocupes si me uno a ti ¿Tienes la esperanza de encontrar regalos como estos Bajo el árbol este año? ¡Ojalá haya sido suficientemente bueno Para aterrizar en la lista buena de Santa! Comparte esto con tus amigos Para sacarles unas carcajadas ¿Ya viste estos? Asegúrate de suscribirte a nuestro canal Para no perderte la diversión